En fin, dice, en un silo hay 1500 toneladas de trigo. En una semana se han vendido 2 quintos y en la siguiente 4 quinceavos del resto. ¿Cuánto trigo queda? A ver, si se venden 2 quintos, ¿cuánto le queda? Le queda, pero es que los problemas los tenéis que poner. Y tenéis que poner la operación que habéis hecho. Le quedan 1 menos 2 quintos, que son 3 quintos. ¿Podéis insultarla un poquito más? Se gata, tonta, no sé, yo... En la siguiente semana se ha vendido 4 quinceavos del resto. ¿Cuánto es 4 quinceavos del resto? ¿Cuánto es 4 quinceavos del resto? O de 4 quinceavos del 500, ¿no? ¿Y qué operación es de? No, de 1500, no, del resto. ¿Cuál es el resto? ¿Cuánto le queda? El resto es lo que le queda. ¿Cuánto? 3 cuartos. ¿3 cuartos de qué? ¿Dónde pone ahí 3 cuartos? 3 quinto. Ah, vale. Que yo el 3 cuartos no lo veía por ningún lado. 4 quinceavos es lo que ha vendido. De lo que le queda, de 3 quintos. Esto sería 4 por 3, 12. 12 entre 75. ¿Se puede simplificar? Bueno, lo voy a dejar. Ahora, ¿cuánto le queda al final? ¿Cuánto le queda? No. ¿Ese es el fallo que hace todo el mundo? No. Porque vende y luego vuelve a vender. Después de este paso le quedan 3 quintos. Aquí se vende 2 sesenta y cinco avos. Entonces, ¿cuánto le queda? Le queda lo que le quedaba después de la primera semana, 3 quintos, menos lo que ha vendido esta semana. Fallo lo ha tenido reducido, el fallo común que tiene todo el mundo. ¿Al principio? Eso es 75. El mínimo múltiplo es 75. 75 entre 5 es 15. Por 3, 45. ¿Pero se puede simplificar o no? Sí. Sí. Vamos a ver. Este problema es el que pone en el examen y lo falláis. No sé por qué. Os digo por qué. Por lo que ha dicho Rocío. Es que no tiene en cuenta que le quedan 3 quintos. No le queda uno, porque ya ha gastado. Le quedan 3 quintos. Y luego la siguiente semana gasta 4 quinceavos de lo que le queda, que son 12 75 avos. Entonces, para calcular lo que le queda al final, hay que hacer lo que le quedaba esta semana, 3 quintos, menos lo que ha gastado la siguiente semana, que es esto. Y ahora te preguntan, ¿cuántos kilos son? O ¿cuántas toneladas? 11 25 avos de 1500 toneladas. Cuando era D, como si se multiplicase, ¿no? No, es que se multiplica. Eso es lo que le queda en forma de fracción. Y lo que le queda en forma de número, sería 11 25 avos de 1500. ¿Qué? 11 por 1500 partido 25. 660 toneladas. Eso es lo que le queda. Otro. 7. 7. 8. 8.